Atlético Paranaense 2 Peñarol 0, se acaba la Copa Sudamericana para el conjunto aurinegro, para el equipo de Mauricio Larriera y la verdad que hay muchísimo que comentar, ya en el partido de ida fue un partido raro donde Peñarol en el primer tiempo para mí mereció un poquitito más se encuentra con un gol en los primeros minutos por un error defensivo, ya vamos a estar hablando de eso finalmente empata de la mano del Canario y después por otro error defensivo y tras perder un poquitito el rumbo del partido un poquito también la manija del partido, porque Peñarol controlaba el partido pero en el segundo tiempo luego de un par de cambios y también de gastarse físicamente, perdió por completo el partido, el paranaense se sintió completo y gana el partido de visitante que condicionaba Peñarol a hoy marcar por lo menos dos goles, dos goles que muchos, incluyéndome pensamos que Peñarol era capaz de convertirlo porque yo creo que Peñarol a día de hoy tiene una ofensiva muy muy buena tiene tres jugadores a un nivel altísimo como son Torres, el Canario Álvarez Martínez y Agustín Canovio y son jugadores que han demostrado estar a la altura y al nivel, pero la verdad que lo de hoy fue absolutamente todo lo contrario el partido se divide sin ningún lugar a dudas en dos momentos, no solo porque evidentemente hay dos tiempos sino también por lo que fue en sí el control y las manos del partido un primer tiempo donde Peñarol es muy superior, donde Peñarol tiene la pelota, donde Peñarol le pega 3-4 veces entre los 3 palos y donde Paranaense tiene solo una chance de marcar gol y lo hace y es ahora donde hay que hablar sobre la defensa yo vengo diciendo desde que empezó prácticamente la Copa Sudamericana que Peñarol tarde o temprano iba a terminar pagando este estilo de errores porque se notaba que Peñarol a veces se descansaba mucho en defensa, se lo notaba incómodo, quedaba mal parado y yo decía en fase de grupos no te importa que te metan un gol cuando vas ganando 2-0 por ejemplo en el campeonato uruguayo tampoco porque es un campeonato que dura 15 fechas en una eliminatoria y más en una semifinal donde te estás jugando probablemente una de las eliminatorias más importantes del siglo XXI básicamente un error te puede costar la eliminatoria ya pasó en el primer partido con el error de Ramos y luego el error de Dawson que está bien, con el resultado final hubiese pasado Paranaense igual pero evidentemente no hubiera sido lo mismo hoy pasa de nuevo, el gol, el primer gol del equipo brasileño es increíble un jugador como Terence que para mí es un jugadorazo, creo que es indiscutible de lo mejorcito que hay en el fútbol brasileño a día de hoy pero agarra la pelota en el medio del campo, se transforma en Messi y nadie lo puede parar, nadie, absolutamente nadie pudo parar a Terence hasta que le pase la pelota al que termina marcando el gol un error increíble de Cajelmacher que le pife a la pelota después no lo pueden alcanzar, es increíble como un jugador contra 4 de Peñarol hizo lo que quiso y vos cuando cometés ese tipo de errores y no estás tan concentrado a nivel defensivo y a nivel mental en el partido las chances de clasificar y las chances de seguir continuando son muy muy bajas y si a eso le sumás la cantidad de goles cerrados que ha tenido Peñarol en estos dos partidos obviándolos del primer partido por supuesto hay que hablar de este segundo partido y más precisamente en el primer tiempo que como decía Peñarol fue muy superior y desde mi punto de vista mereció muchísimo más de lo que terminó siendo por ejemplo un pase que le haga el gano a Torres lo deja prácticamente con el arco ahí es solo empujarle y meter el gol y le pifia y termina rando después hay un penal que déjenme decir que para mí luego de ver la repetición 4 o 5 veces me genera muchas dudas yo realmente no sé si fue penal al jugador de Peñarol no lo veo muy muy seguro pero lo revisa el VAR y lo da yo sinceramente no vi penal yo me gustaría saber qué opinan ustedes pero por lo menos dudoso lo es y aún así lo cobra y Cepelini que lo tira con una displicencia con vergüenza con tristeza no lo tira seguro un penal me podés decir si fuerte al medio lo asegurás pero un penal en estas instancias no lo podés tirar fuerte al medio y además inseguro yendo como mirando al piso muy enunciado yo creo que no era un penal tan difícil de atajar mismo el arquero este que se queda en el medio tampoco parecía yo creo que ya estaba incluso derrotado cuando tira al penal pero se queda en el medio lo patea muy mal y desperdicia evidentemente la única opción que le quedaba a Peñarol en el partido yo cuando llegó el medio tiempo y vi que Paranense se iba ganando 1 a 0 y que Peñarol estaba peleado con el arco ya ahí pensé automáticamente que Peñarol estaba afuera de la Copa Sudamericana y encima el segundo tiempo fue muy muy malo Peñarol perdió la intensidad también entra en juego el tema del físico hay mucha diferencia de físico hay un equipo que los 90 minutos estuvo al palo y hay otro que sinceramente tuvo unos 45 minutos muy muy buenos de 8 o 9 puntos y los otros 45 minutos se quedó físicamente así que sinceramente es lo que le termina pasando a Peñarol el segundo tiempo pierde el control exactamente igual que el primer partido lo único diferencial es que en el primer partido pudo empatar porque metió una de las pelotas que encontró lo mismo hubiese pasado por ejemplo si Zeperini metía al penal pero el segundo tiempo se queda en un partido que todavía estás en eliminatoria porque viste el primer tiempo fuiste superior en el primer tiempo llegaste más que tu rival y más que ir al segundo tiempo a comerte la cancha todo lo contrario bien los primeros minutos sí generó algo pero después no sé si Peñarol llegó a patear al arco en el segundo tiempo no tengo las estadísticas exactas pero no habrán sido muchas veces a partir de ahí Paranaense tomó el control me podés decir sí Paranaense se defendió Paranaense salió de contraataque sí es verdad no es un fútbol lindo de ver a mí no me gustan los equipos que juegan de contraataque pero vos para jugar bien al fútbol no tenés que jugar lindo hay dos cosas muy muy diferentes jugar lindo al fútbol que es el fútbol ofensivo los pases y demás después está jugar bien al fútbol que jugar bien al fútbol es tener una idea desarrollarla a la perfección como por ejemplo ha hecho Paranaense en el segundo tiempo hoy tenía una idea de defenderse bien en bloque y a la hora de atacar jugar ahí con sus punteros con su delantero a intentar forzar los errores de Peñarol y lo hizo perfecto hasta que encuentra el segundo gol que otra vez es una jugada individual increíble que se lo terminan comiendo y bueno después medio así con un rebote con fortuna también me pueden decir bueno Paranaense tuvo fortuna sí es verdad en el segundo gol por ejemplo de la ida tuvo fortuna en este otro gol también tuvo fortuna hay que decirlo por supuesto pero ni mucho menos Peñarol queda fuera de la copa sudamericana por suerte por tener mala suerte queda fuera por errores defensivos que no podés tener en esta instancia si querés ser campeón y queda fuera porque no tuvo contundencia no tuvo una efectividad un equipo que venía de meterle 5 al Huancayo 4 si no mal recuerdo al Corinthians también le metió 3 al Sporting Cristal por ejemplo en la ida contra Nacional en el Parque Central las dos veces que ya con más contundencia las hace también en ese partido para mí erra muchas ocasiones podría incluso haber marcado más goles entonces en ese aspecto me parece que es donde falla Peñarol y termina perdiendo una eliminatoria en donde yo creo que no era mucho más Paranaense no lo veía más Paranaense no veía un equipo complicadísimo la verdad que Peñarol cuando jugó su juego y lo hizo de su manera concentrado y demás fue superior a Paranaense demostró ser mejor equipo pero de un lado tenés un equipo que desarrolló una idea diferente pero con contundencia y en el otro que lo hizo a medias y le faltó profundidad y obviamente gozó de muchos errores que no podés tener a estas estancias ese es el resumen general de la eliminatoria que deja a Peñarol afuera de la Copa Sudamericana pierde una chance para mí increíble porque tanto Paranaense como Bragantino que es el finalista yo creo que son dos equipos muy accesibles para lograr la competición pero Peñarol bueno lo desperdicia y veremos ahora como continúa lo bueno dentro de todo esto es que para el fútbol uruguayo queda demostrado que más allá de todo lo malo que hay las canchas lo económico y demás si se puede si se puede y espero que esto sea una demostración a otros equipos no solo Nacional y Peñarol sino a todos los equipos del fútbol uruguayo que andan peleando la punta que se puede ser más y que se debe ser más porque Uruguay merece estar más arriba porque tiene con qué tiene jugadores tiene equipos tiene historia y estoy seguro que tarde o temprano se va a dar cuenta y ojalá logre conseguirlo como lo digo siempre si te gusta el contenido del canal me ayudarías muchísimo dándole like al video y suscribiéndote así seguimos creciendo espero que te haya gustado y nos vemos por supuesto en el próximo video que te haya gustado